Amén, damos gracias a Dios porque el día de hoy tenemos el inicio de una de las temporadas más hermosas del año Comenzamos esta temporada de Adviento, otra expresión que se usa es advenimiento Lo cual significa con expectativa el esperar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Que vino a cambiar la historia no solamente del mundo sino nuestra historia ¿Cuántos dicen adven a eso? No hay personas que les guste tanto el esperar No sé si ustedes de aquellos que dicen pastor a mí me fascina esperar Yo estoy esperando y siento que es un tiempo espiritual donde el Señor me ministra grandemente ¿Cuántos de ustedes dicen que les gusta esperar? El pueblo de Israel esperó por muchos años la venida del Mesías Y el esperar puede ser frustrante, puede ser desafiante para muchos El pueblo de Israel esperó una y otra vez, se acuerda que venía la promesa del Mesías Desde los profetas el pueblo de Israel estaba esperando aquel Mesías Que iba a venir en gran trono, en gran fortaleza a traerles liberación No solamente a ellos sino a todos los que estaban alrededor de ellos El día de hoy vamos a comenzar nuestra serie de sermones esperando el Adviento Y yo le voy a instar el día de hoy si usted no ha obtenido una de estas guías Que tenemos nuestra guía de Adviento Porque todos los sermones van a ir de acuerdo a las semanas de la guía que tenemos Están los pasajes bíblicos pero lo más importante es que durante la semana Podemos ver aquellos pasajes que nos van preparando el corazón Y de manera espiritual en esta temporada de Navidad Tenemos algunas todavía ahí así que al salir lo puede obtener Para que haga su devocional diario El día de hoy vamos a hablar de esperando su promesa Y tenemos que remontarnos en el Antiguo Testamento al profeta Isaías En el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 7 Va a ser la lectura de la Palabra de Dios el día de hoy Está ahí en la pantalla aquellos que nos ven Gracias por estar con nosotros aquellos que están en el Facebook, en el YouTube O también en la página web de nuestra congregación de parcities.org Dice así la Palabra del Señor Isaías 9 del 1 al 7 Dice sin embargo ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles Que se encuentra junto el camino que va del Jordán al mar Será llena de gloria El pueblo que camina en oscuridad verá una gran qué? Luz Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad Brillará una luz Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha Y como los guerreros cuando se dividen el botín Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud Y levantarás la pesada carga de sus hombros Romperás la vara del opresor Tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madian Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados Serán combustible para el fuego Versículo 6 famosísimo dice Pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros Y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad y justicia Desde el trono de su antepasado David Por toda la eternidad El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales Hará que esto suceda Que Dios bendiga su palabra Amén Bueno la Biblia está llena de promesas Sin embargo De qué tipo de promesa está hablando este pasaje Qué tipo de expectativa tiene este pasaje Le aseguro que si usted va a iniciar a leer la Biblia No comience en Isaías Ok Porque no es un libro tan fácil de entender Son palabras proféticas Pero la palabra profética hace sentido Porque ya tenemos todo de la revelación escrita Y el día de hoy podemos explicarla Lo primero es Una promesa de luz que permanece para siempre ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar muy, muy oscuro Donde no hay nada de luz? Cuando hay un lugar oscuro Usualmente usted siente dos cosas Una, se siente perdido Y dos, siente temor ¿A cuánto les ha pasado eso por allá? Yo una vez estaba en la selva Y no me llevé la linterna o el flashlight ¿Verdad? Y entonces dije ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando veo una luz Me fui al baño por allá Ay, me vine caminando solo Y cuando veo una luz Cuando veo la luz Digo, ahí debe ser donde salí Lo que pasa con nuestra vida Es que cuando no tenemos luz Vivimos en oscuridad Y la palabra profética dice que La humanidad estaba completamente en oscuridad Versículo 1 y 2 Nos hace una referencia A la luz mesiánica Descrita en Mateo capítulo 4 Del versículo 12 al 16 Los profetas hablaron del Señor Jesús Dice que Él iba a ser como el sol de justicia En los momentos y en los lugares Donde Isaías está hablando No había luz para el pueblo de Israel Es más, ellos tenían un sentido De desolación, de desosiego De abandono ¿Se ha sentido usted así? ¿Como que no le alumbra nada? ¿Como que trata y trata Y nada le alumbra? ¿Como que toda esa oscuridad alrededor? Bueno, así se sentía el pueblo de Israel No solamente por un año Sino por muchos años Y detrás de esta traducción En la exégesis nos dice que En aquella región de Israel Había sufrido siempre en primer lugar Los estragos de las invasiones enemigas La región de Galilea Sería también la primera en ser alumbrada Con la luz de la postrera Gran liberación Esta región donde nació el Mesías Fue una región que tuvo muchos invasores Tuvo muchos problemas Y allí precisamente en ese lugar Iba a nacer el Mesías La luz del mundo Que iba a cambiar el rumbo de la historia ¡Qué bendición! Bueno, ahora usted y yo sabemos Que tenemos la revelación escrita Y tenemos entonces al Mesías prometido Y esa luz ha venido Ahora tenemos a Cristo El sentido de Cristo Nos hace ver a nosotros Que ahora podemos ser alumbrados Con la luz de Cristo Por eso en la Biblia dice Despiértate tú que duermes Y te alumbrará ¿Qué? ¡Cristo! ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es? Jesús Es el Rey de Gloria El principio es el siguiente Como iglesia debemos seguir radiando Esa luz de Cristo En cada área de nuestra vida Lo que hace la luz Es que a veces la luz puede aturdir Acá hay muchas luces Y si uno viene Y si no está acostumbrado Le va a aturdir los ojos Porque cuando estás Con los ojos cerrados Y cuando abre los ojos A la luz Te va a aturdir La luz hace mostrar Lo que está en oscuridad ¿Qué ha venido a mostrar La luz en tu corazón? ¿Qué área de tu vida El Señor está alumbrando El día de hoy? Porque hay algo Que Dios quiere alumbrar El día de hoy Hay algo que Dios quiere Denotar y sacar a la luz La palabra de Dios dice Que Él viene a cambiar Nuestra vida No solamente una luz temporaria Sino una luz permanente Una luz que nos da vida Y una luz que nos da Una vida en abundancia Pero hay una segunda promesa Y es la promesa De gozo Que permanece Para siempre Versículo 3 y 4 Dice Harás que crezca La nación de Israel Y sus habitantes Se alegrarán ¿Cuántos de ustedes Están alegres El día de hoy? Sobre todo Después de comer ¿No? ¿Cuántos comieron Bien rico esta semana? Creo que todos nosotros Nosotros fuimos Con la comida De la familia ¿No? Y cuando uno va De visita Pues come en la mañana Come al mediodía Come en la media tarde Y en la noche Come como unas cuatro veces Y uno llega Como bien Bien comido Y cansado Y a veces No puede ni dormir De la comida Que se echó Todo el día Estamos contentos Por celebrar Pero la palabra de Dios Dice que hay un gozo Que permanece Para siempre El aumentar la alegría Es algo que todos nosotros Sabemos que Cristo Nos da Las personas Buscan el gozo En diferentes cosas Lo buscan en relaciones Lo buscan en hobbies Lo buscan en profesiones Pero el verdadero gozo Viene cuando tenemos A Cristo En el corazón Dice que es un gozo Permanente Es un gozo Que no puede parar No sé si usted Usted se acuerda De ese canto Que dice Hay un gozo Que no puede parar Hay un gozo Que no puede parar Es como ríos De agua viva Que sale para Vida eterna Que brota Para vida eterna Y el Señor Nos quiere dar gozo Y es un gozo Que permanente Diga conmigo Permanente Nadie nos puede Quitar ese gozo El gozo del Señor Es nuestra Fortaleza Y por eso Venga lo que venga Vienen dificultades Vienen situaciones Iberosímiles Vienen situaciones Complejas Pero cuando tenemos El gozo del Señor Él nos sostiene Se convierte En nuestra fuerza Sabemos que Él está ahí Para nosotros Y esa es la promesa Que tenemos En el Mesías Dice Es el gozo De mi Señor Ese es el Mesías Prometido Al mirar este año Veo como Dios Nos ha dado ese gozo Porque si hay algo Que las circunstancias Suelen hacer en nosotros Es robarnos el gozo Si hay algo Que las situaciones Suelen hacer en nosotros Es robarnos el gozo ¿Se acuerda De la serie que tuvimos En Filipenses? Del gozo Si hay algo Que las personas Suelen hacer en nosotros Es que Robarnos el gozo Y si hay algo Que la preocupación Suele hacer en nosotros Es robarnos el gozo Y por eso Nuestro gozo No puede ser puesto En ninguna De esas situaciones Nuestro gozo Es puesto Y surge De una relación Viva Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Nuestro Señor Jesucristo Denle un aplauso A Cristo El gozo de Dios No está basado En nuestros sentimientos No es que yo siento Un poquito de gozo Siento tener gozo No El gozo está En nuestro corazón El Señor no lo da Pero hay algo más Aquí en esta palabra Dice Hay una promesa Del Mesías Que permanece Para siempre Ahora este no es Un Mesías Prometido Temporario No es un libertador Que viene a Librar una guerra Y a sacar el botín Y a distribuirlo No es nada de eso Nos está hablando De un Mesías Que permanece Para siempre Dice ahí Pues nos ha nacido Un niño Hijo nos es dado El gobierno descansará Sobre sus hombros Y será llamado Aquí es donde se pone Bueno mire Consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Su gobierno Y la paz Nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad Y justicia Desde el trono De su antepasado David Por toda La eternidad No dice simplemente Por una fracción Por un tiempo Dice por toda La eternidad El ferviente compromiso Del Señor De los ejércitos celestiales Hará Que esto Suceda Ahora ¿Qué tipo de Mesías es? Si usted me dice Pastor bueno ¿Qué tipo de Mesías es? Aquí hay una descripción Muy puntual De lo que este Mesías Venía a hacer Permanentemente Lo primero que dice Es que es un ser Admirable Su forma de nacer 100% Dios 100% hombre La palabra de Dios Dice que Es admirable En su esencia En su forma Y en todo Su ser También es un consejero Un consejero No solamente Para reyes Y príncipes Pero también Para todos Los humildes Ese tipo De consejero Que nos da A nosotros La vida En abundancia Una persona Que realmente Nos escucha Y sepa Cómo dirigir Nuestras emociones Para encontrar Soluciones Ese es Jesús Nuestro Señor Jesús Es quien Nos escucha Realmente Él tiene La habilidad De escuchar Pero también Tiene la habilidad De aconsejar La gente Se sentía Incómoda Abriendo su corazón A otro tipo De creencias El pueblo De Israel Muchas veces Tuvo esa influencia De otros pueblos Pero esta promesa Iba a ser De un Mesías Que iba a permanecer Para siempre Posiblemente La muestra De un admirable Consejero Son las palabras Que encontramos En Juan Capítulo 5 Versículo 13 Y 14 Donde dice Estas cosas Os he escrito A vosotros Que creéis En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Y para que creáis En el nombre Del Hijo de Dios Y esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Cuantos creen Que Jesús Nos oye Ahora Usted ha ido A un consejero Alguna vez Si no ha ido Vaya Porque es importante Ir a un consejero Si no por eso Andamos de repente En las situaciones Sabe que los problemas Sobre todo Nosotros los latinos Decimos que los problemas Los trapos sucios Se lavan ¿Dónde? En la casa Pero nunca se lavan Siempre se quedan sucios Y cuando se escalan Las situaciones A veces llegan A un momento Donde ya parece ser Una situación Que no tiene Ninguna solución Nuestro Señor Jesús Es un consejero Que nos entiende Él nos entiende Si a veces Usted nos entiende Ni usted solo Imagínese Dice la escritura Que Jesús Nos entiende A nosotros Nos escucha Nos entiende No solamente Nos escucha Y nos entiende Sino que obra A favor De nosotros Él nos dice La verdad Una persona Que da un buen consejo Es una persona Que produce En nosotros Una confrontación Hacia la verdad Produce una acción Y la palabra De Dios dice Que este consejero Nos iba a mostrar La verdad Nos iba a mostrar El camino Por el cual Debíamos andar El Señor El Señor Tiene en nuestro Bienestar En mente Y nos da La dirección Clara Él no titubea Él sabe La dirección Exacta Él conoce Nuestra vida Él conoce Lo que necesitamos Él conoce Nuestro pasado Conoce Lo que está pasando En nuestro presente Y está orquestando A nuestro favor El futuro La palabra De Dios Dice Que todos Los que aman A este Mesías Las cosas Obran Trabajan Para bien Así que cuando Le conocemos A este Mesías Él no solamente Nos alumbra Él no solamente Nos da Una perspectiva Sino que también Nos dirige Nos aconseja Nos levanta A veces nos tiene Que desafiar Confrontar Para cumplir Su obra En cada uno De nosotros Ese es nuestro Señor El consejo De nuestro Señor Jesucristo Es mejor que El consejo De cualquier persona Yo te haría Esta pregunta ¿De quién Tomas Consejo? Porque muchos Dicen Voy a llamar A la tía Panchita O voy a llamar A Esmergildo Que siempre Tiene un buen Consejo Pero no es Creyente Esmergildo Lee la farándula O tiene Las mejores Tendencias Pero no Te da Un buen Consejo La palabra De Dios Dice que Tenemos que Venir a nuestro Consejero Por excelencia Un consejero Que nos va A trazar La verdad Que muchas veces Nos va a incomodar Que muchas veces Nos va a confrontar Que muchas veces Nos va a decir No vayas por ahí Tienes que ir por acá Y muchas veces Ese tipo de consejero Nos va a ayudar A seguir adelante El consejero El consejero De nuestra vida Es nuestro Señor Jesucristo Pero también dice Que Él es un Dios Fuerte Un Padre Eterno No hay Dios Como nuestro Dios ¿Cuántos creen eso? Este año Lo hemos visto No hay Dios Como nuestro Dios Si usted está aquí Después de este año Tan desafiante Usted es una muestra Del favor de Dios Muchos en este año Hemos pasado circunstancias Adversas Y Dios nos ha mostrado Que no creemos En un Dios pequeño Creemos en un Dios Fuerte En un Padre Eterno Nuestro Dios Es fuerte La expresión fuerte Habla de su omnipotencia Nuestro Dios Todo lo puede Yo no sé Pero yo creo En un Dios Que todo lo puede Yo creo En un Dios Que todo lo puede hacer Esa es la omnipresencia Omnipotencia De Dios Esa es la fortaleza Que tenemos Que nosotros creemos En un Dios Que no se está rascando La cabeza En el trono Y está diciendo Está saliendo Otra variante Del COVID ¿Qué van a hacer Mis hijos? No Nuestro Dios Sigue en su trono Y nuestro Dios Tiene supremo control De todas las cosas Pero usted y yo Tomamos consejo De otras cosas No estamos En la palabra de Dios Entonces creemos Lo que nos dicen Lo que escuchamos Lo que vemos Nada más Está bien informarse Yo soy de los que Está leyendo todos los días Le gusta leer la noticia Soy de los que lee El periódico todavía Soy de todas esas Pero está bien informarse Pero los creyentes Debemos tener siempre El embudo De la palabra de Dios Los creyentes Debemos venir primero En oración Al abrir los ojos Debemos decirle Gracias papá Dios Tú eres un Dios fuerte Tú eres un Dios Que me cuidas Tú eres un Dios Que me sustenta Tú eres un Dios Que me levanta Tú eres un Dios Que me protege Tú eres un Dios Que sigues teniendo Propósitos con mi vida Ese es nuestro Dios Ahora La expresión Padre eterno Comprende también Con la previa expresión De Dios fuerte Toda la humanidad Pero también La Deidad de Dios Un Padre Pero también Un Dios Es decir Lo mejor de los dos mundos Es un Dios Que me conoce Es un Dios Que me creó Es un Dios Que me escucha Pero también Es un Dios Que es fuerte Conmigo Nosotros no adoramos A Dioses de palos De la naturaleza O a imágenes Nosotros adoramos Al único Y sabio Dios A Jesucristo Resucitado Amén Que bueno Que nosotros Adoramos al Dios Que vive A un Dios No a un Dios muerto Nosotros adoramos A un Dios vivo El sentido Dice la escritura El apóstol Pablo Lo dijo Vana sería Nuestra predicación Y vana sería Nuestra fe Si Jesucristo No hubiera resucitado Mejor nos hubiéramos Metido a hacer otra cosa Pero todos Los domingos Estamos celebrando Que tenemos A un Dios vivo Que tenemos A un Redentor vivo Y que el sigue Teniendo planes Con nosotros El sigue teniendo Planes con cada uno De nosotros Y yo no sé Cómo te sientes El día de hoy Pero la fuerza espiritual De Dios Padre De Dios Poderoso Está aquí A través del Espíritu Santo Dice que El Espíritu Santo Habita en nuestro corazón Y que el Espíritu Santo Es el Dunamos Que explota Cuando tiene que explotar Pero también Que nos dirige Que nos convence De pecado De justicia Y de juicio Este es nuestro Padre Eterno Pero también Nos habla De una intimidad De una relación Filial con Dios De un papá Aquellos que Ya no tienen al papá Extrañan al papá Yo todavía tengo A mi papá Lo escucho Hacia diario Y es una bendición El poder Escuchar Por lo menos Al papá Las estadísticas Dicen que los que No han tenido papá Tienen problemas En su identidad Y no estoy diciendo Que vayas a tener Todos los problemas En tu identidad Si no tienes A un papá terrenal Porque tienes A un papá celestial Pero lo que nos dicen Las estadísticas Es que necesitamos La figura paterna Imagínate De la figura paterna Que tenemos celestial El papá Que está ahí Con nosotros Todo el tiempo Todo el tiempo Si tú tuviste Un papá rudo Un papá difícil Un papá Que nunca lloraba Un papá Ofensivo Pues ahora A veces Vemos a Dios De esa manera Pero el Dios Que nos muestra La escritura Es un Dios Íntimo Es un papá Que nos abre Las puertas De su casa De su habitación Y dice En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si no fuera así No se los hubiera dicho Voy a preparar Un lugar Para vosotros Para que donde yo estoy Vosotros también estéis El padre Está preparando Una habitación Para nosotros El padre Quiere que yo tenga Una vida íntima Con él En este lado De la eternidad Pero después También cuando me lleve A su presencia Ese es el tipo De padre Que tenemos Un padre eterno Pero no queda ahí Dice Un príncipe De paz Es como que va escalando Esta descripción Del Mesías Un príncipe De paz Todos Necesitamos La paz Si hay algo Que el enemigo Quiere Las circunstancias Quieren Y el mundo Quiere de nosotros Es robarnos La paz Usted puede estar Ahí sentado Y puede estar Pensando en todo Menos aquí Porque ya Hay algo Que le está Robando la paz Y en su vida El enemigo Las circunstancias Y el mundo Que son los tres Enemigos Del creyente Nos tienden A robar La paz Pero la palabra De Dios Dice que Él es el Príncipe De paz ¿Qué significa Eso? Es una paz Momentánea No Es un estado De vida Que solamente Cristo Nos puede dar Dice que La paz Es permanente No es una paz Temporaria Es una paz Permanente Dice el versículo Siete Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrán Límite La paz De Dios No tiene Límite Según los estudiosos Dicen que En el mundo En lo que lleva El mundo En los anales De la historia Dice que Nada más Han habido Veintisiete Días Donde no Se han Registrado Guerras En el mundo Imagínese Veintisiete Días En todo Lo que se Puede Trazar Hacia atrás Porque el mundo Llega Está lleno De conflictos Si usted No cree En los conflictos Usted tiene Conflictos Internos Y por ende Usted va a tener Conflictos Con otros Aquí nadie Tiene conflictos O nadie Los ha tenido Eso es en otra Iglesia ¿Verdad? Es otra iglesia Es la de la esquina Esta iglesia Aquí no pasa eso Claro Tenemos Conflictos Pero la palabra De Dios Dice que Él nos da La paz Mi paz Os dejo Mi paz Os doy Es la promesa De una paz Ahora Es una paz Sin límite Pero también Es una paz Que ejerce Justicia Y es una paz Eterna Es una paz Que no tiene límite Es una paz Que ejerce Justicia Pero también Es una paz Eterna Yo no sé Si tú quieres Recibir La paz De Dios Quizás Te falta La paz El día De hoy Hay algo Que ha robado Tu paz El día De hoy Llegaste El día De hoy Pero hay algo Que necesitas Y es simplemente La paz De Dios Ese es el tipo De paz Que nos promete Dios Para nuestra Vida Una paz Completa Una paz En el corazón Le voy a leer Algunos versículos Que nos hablan De la paz Del Señor Y yo quiero Que usted Nada más Lo reciba En su mente Y en su corazón Aquí dice La palabra De Dios Dice Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos De Dios Aquellos Que tienen La paz De Dios Dice Venid a mí Todos los Que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Llevad Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Que Descanso Para vuestras Almas Porque mi yugo Es suave Y mi carga Es liviana Que promesa Tan hermosa Si tú vienes Cargado Cargada El día de hoy Dice la palabra De Dios Que su carga Es liviana El Señor Jesús En una de las Promesas Más hermosas En Juan Capítulo 14 Versículo 27 Dice La paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo La da Os la doy A ti No se turbe Vuestro corazón Ni tenga Miedo No se turbe Vuestro corazón Ni tenga Que Miedo Porque Cuál es La antítesis De la paz Es el miedo Es el temor Cuando logran Quitarnos A nosotros La paz Es reemplazado Por temor Por miedo Por ansiedad Por preocupación Y el Señor Quiere darnos Una paz Permanente Juan 16 33 Dice Os he dicho Estas cosas Para que en mí Tengáis Paz Tengáis Que Paz En el mundo Tendréis Tribulación Y la palabra Aquí es Continuo Problema Que no Se acaba Eso es lo que Significa en el original Continuo problema Que nunca Se acaba Me gusta Reemplazarlo Siempre que lo leo Dice Pero no se Desanimen Con el continuo Problema Que nunca Se acaba Porque yo He vencido Al mundo Yo he vencido Con el continuo Problema Que abate Al mundo Que se llama El pecado Dice la palabra De Dios Yo he vencido Al mundo Pero en este mundo Tendráis Tendréis Continuos Problemas Juan 20 19 Dice En la tarde De ese día El primer día De la semana Estando las puertas Cerradas Donde los discípulos Estaban reunidos Por medio De los judíos Se acercó Jesús Y se puso En medio Y les dijo Paz A vosotros Porque creen Que Jesús No les dijo Otra cosa Era una salutación Pero les dijo Paz A vosotros Porque los discípulos Ya tenían su corazón Lleno de ansiedad Y temor Los discípulos Tenían preocupación Y tenían duda De la promesa Si él iba a resucitar Estaban excluidos Como nos pasa a nosotros Cuando estamos preocupados Tendemos a excluirnos Tendemos a A centrarnos En nosotros mismos Y el Señor Jesús Se les aparece Y les dice Paz A vosotros Es el mensaje De paz ¿Cuál es la aplicación El día de hoy? Bueno Vamos a llevarnos Algunas cosas Lo primero es Recibamos Y vivamos En la luz De Cristo Si tú no tienes A Cristo En el corazón Entonces no puedes Vivir bajo la luz De Cristo Si no has recibido El regalo De la vida eterna Entonces No puedes vivir En vida eterna Necesitamos la luz De Cristo Si te sientes Que has estado En la oscuridad O que hay áreas De tu vida Donde debe alumbrar La luz de Cristo Hoy es el día De recibir Y vivir En la luz De Jesús Esa luz Que nos brinda Jesús A cada uno De nosotros Lo segundo es Debemos experimentar El gozo En medio De cualquier circunstancia Un gozo Permanente Si en esta Temporada De advenimiento De adviento De navidad Hay algo Que te tiende A quitar el gozo Recuerda Que Jesús Es nuestra Única fuente De gozo Él es el gozo En nuestro corazón Y nadie Nos puede quitar Ese gozo Tercero Conozcamos Cada vez más Al Mesías Que permanece Para siempre Debemos conocer A ese Mesías Admirable Consejero Padre eterno Príncipe de paz Yo te invito Para que el día De hoy Conozcas más De ese Mesías Él es admirable Es un Dios fuerte Él es un Padre eterno Él es un príncipe De paz Esa paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Ministra nuestros corazones Todos los días Para siempre Conocer más Conocer más A ese Mesías En esta temporada Navideña Y lo último es Compartamos del Mesías Y de su mensaje De esperanza Con otros No nos quedemos Con ese mensaje De esperanza Para nosotros mismos Debemos compartir El mensaje Del Mesías Con todas las personas Que están alrededor Nuestro Debemos compartir Con otros Que Jesús vive Alumbra mi corazón Ha transformado Mi ser Ahora me da Perspectiva Me aconseja Me conduce Me corrige Me levanta Me sustenta Y Él es mi Señor Y mi Salvador Esa es una buena noticia Que no podemos Quedarnos callados Con ella La noticia La buena noticia De Jesús Cuando usualmente Tenemos buenas noticias Las queremos compartir ¿No? ¿A cuánto les gustan Las buenas noticias? A todos Tenemos la mejor noticia Que es Jesucristo Esperemos su promesa Yo te voy a invitar El día de hoy Mientras Estamos En un tiempo De respuesta Del mensaje Yo te voy a invitar A que tú te pongas Sobre tus pies El día de hoy Porque yo sé Que Puedes Haber venido El día de hoy Con muchas cargas Puedes haber venido El día de hoy Con muchas frustraciones Con muchos problemas Con muchas circunstancias Pero sabes El Señor está aquí Hay un canto Que El grupo Ha estado Trabajando en el Que se llama Yo confío en ti Yo le voy a pedir A ellos Que lo canten El día de hoy Porque si hay algo Que tenemos que esperar Del Señor Es que Él Nos Ministre el corazón Y en cualquier Circunstancia Que tengamos El día de hoy Podemos venir a Él ¿Cuántos creen eso? Hoy comienza Esta temporada De Navidad ¿No? Ya dejamos La acción de gracias Que lo debemos hacer Todos los días Pero comienza Esta temporada De Navidad Donde las tiendas Nos llaman Donde las listas Vienen Esto es lo que quiero De Navidad Donde las luces Están por doquier Donde los villancicos Están por doquier Pero te voy a invitar A que en esta Temporada Que comienza De Adviento De expectativa Vengamos al Señor Esperando sus promesas ¿Dónde tiene que Alumbrar Dios El día de hoy? En tu corazón ¿Qué consejo Tienes que recibir De Dios El día de hoy? Probablemente Hay algo Que estás ignorando Del consejo De Dios El día de hoy O probablemente Necesitas simplemente Venir a los brazos De papá Mientras cantamos Este cántico De adoración El altar está abierto Tú puedes pasar Y puedes decirle Señor yo confío En ti Aquí estoy delante De ti Ven al altar Ven al Señor En esta oportunidad Ven a Cristo Dile yo confío En ti Señor Dile yo confío En ti Señor Yo confío En ti Señor Ven a Cristo Quizás necesita La paz De Dios Ven a Jesús O confiamos En ti Señor Confiamos En ti Señor Ven a Jesús El Padre El Padre está aquí Oh yo confío En ti Señor Aunque no pueda Ver Señor Yo creo En tu poder Yo decido Confiar en ti En esta tarde Díselo al Señor Una vez más Dile yo confío En ti Señor Oh Señor Te damos gracias En esta tarde Te damos gracias Por tu presencia Te damos gracias Porque podemos Confiar en ti Señor Confiar en tu poder Confiar en tu palabra Señor Confiar en cada una De tus promesas Dile Señor Señor aquí estoy Me presento Delante de ti En esta tarde Confiando en ti Señor Oh Señor Te damos gracias Por enviar a tu Hijo Cristo Te damos gracias Señor Porque no nos abandonaste Gracias Señor Por enviar Proféticamente No solamente Esa palabra Sino que este niño Este niño Fue enviado Señor Ese Mesías Maravilloso Ese Padre Eterno Ese Dios Fuerte Ese Dios Admirable Ese Príncipe De paz Señor Yo te pido Que tú Seas ministrando A cada corazón Que está aquí El día de hoy Oh Dios Tú conoces El corazón De cada persona Que está aquí Al frente Los que están En sus lugares Los que están En línea Los que nos Oirán Indiferidos Señor A través De la radio Señor Pedimos En estos momentos Que tu Espíritu Santo Toque cada corazón Espíritu Santo Toca a cada necesidad En esta tarde Toca a cada corazón Que se siente Dolido Que se siente Que necesita Ese consejero Ese Ese Dios Que viene Y abraza Aquel que está Caído Aquel que está Cansado Aquel que está Enfermo Quizá Físicamente Que tú toques Su corazón Y su vida Física Y que tú levantes Sus fuerzas Las multipliques Como aquel Que no tiene Ninguna Dice tu palabra Que podemos Flaquear Y caer Pero los que Esperamos En Jehová En Jesús Tendremos Nuevas fuerzas Oh Señor Podemos correr Y no nos cansaremos Podemos caminar Y no nos vamos A fatigar Confiamos en ti Confiamos en tu palabra Confiamos en tus promesas Señor yo te pido Paz Para cada persona Que está aquí Oh Señor Tú eres un Dios De paz Sin límite Tú no tienes Límite en la paz Te pido que tú Des esa paz Sin límite A cada corazón Que está aquí Señor que tú Abraces aquel Que está Desanimado Desanimada Aquel que está Caído Señor Que tú le levantes Las fuerzas Señor que tú Multipliques Las fuerzas Aquel que no quiere Caminar Que no quiere Señor continuar Aquel que quiere Desistir O aquel que Escucha por primera vez El mensaje De luz De Jesús Esa luz Que viene a transformar En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Te damos gracias Dile Señor Te doy gracias Dele gracias Al Señor En este fin de semana De acción de gracias Dile gracias Jesús Te doy gracias Jesús Te doy gracias Tú siempre has sido fiel Cántale Tú siempre Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias